Muchas bendiciones amigos, para mi es un especial honor compartir con ustedes este momento de luz Yo simplemente un intermediario, la luz que llega para ustedes, horóscopo 30 mayo 2016 Hoy hablando de la belleza de las damas francesas, que les parece? Así que la luz viene a hablar de estas, de la, como se va a expresar hoy la belleza en las damas francesas Voy a hablar, luna oposición Júpiter y después tengo una parte astrológica por aquí, luna cuadratura Soturno Este, por su parte va a hablar también el tarot de Marsella, viene a hablar el dos de copa, la sota de oro La sota de espada, un día que va a terminar muy fuerte, luna al revés, imagínense ustedes Pero viene lo bonito, el azar, mira esa dama tan hermosa, que hermosa esa dama Así como las damas francesas el día de hoy Bueno, la luz nos habla de las damas francesas y comienzo hablando en base a ellas Luna oposición Júpiter En Francia la belleza de muchas damas se expresará en su capacidad selectiva de compras Lo cual les permitirá aprovechar las mejores ofertas Pero también adquirir los mejores productos para ellas y sus familias Su belleza principal radicará hoy en el brillo de sus manos y ojos Lo que les permitirá conectarse con la estrella superior que las guía Y ser verdaderas luces de brillo en la tierra Que bien las damas francesas hoy Vamos ahora, luna cuadratura Saturno Esto nos trae, luna cuadratura Saturno nos va a venir a hablar de la energía del bajo astral que hay hoy asignado Ok, para la tierra Se mantiene la energía del bajo astral de zombies y vampiros Ok, escuchen esta segunda campana espiritual Energía de zombies y vampiros Lo cual conllevará que muchas personas empiecen la semana con bastante desánimo La energía del vampirismo se manifestará En el deseo De muchos orientado a quitarle al prójimo lo suyo Pero también con la envidia Entre mujeres por lo que son y lo que tienen Así que la mejor cruz contra esta energía será Brillar En los niveles más altos de la manifestación de la luz Tomados de la mano con la madre celestial Seguimos ahora Tercera campana espiritual del día Nos habla el tarot de Marsella, el tarot egipcio Nos dicen gran diversidad de acciones a realizar De eso nos habla la carta del azar De tarot egipcio Lo cual puede traer consigo un cierto nivel de oscuridad Tarán, eso habla la carta de la luna al revés Por lo cual se recomienda Escuchen esta tercera campana espiritual Por lo cual se recomienda Enfocar el punto Es decir el objetivo Hacia donde Deseamos dirigir nuestras fuerzas Porque tienen mayor nivel de importancia Para nuestras vidas Es un día especial Para las parejas En cuanto a salir a pasear Para compartir un momento de dicha y felicidad No hay duda de que eso nos habla la sota de oro Así que buscar Un momento en el cual se pueda compartir Una velada Puede ser un factor importante Y es que eso nos está hablando el 2 de copa Sí señor, el 2 de copa nos habla de velada Y de unión en pareja ¿Ok? Importante para la integración en pareja Y conducir Al amor durante la noche Excelente esta tercera campana espiritual Muy bien hermanos El día de hoy quiero Concluir Hablando de cosas bonitas Hablando de la bendición De la madre celestial ¿Por qué la bendición de la madre celestial? Porque ella representa lo sublime La grandeza espiritual Hoy La madre celestial viene con sus brazos abiertos Para decirnos que nos abre muchos caminos Que podemos sentir paz en nuestro corazón Y serenidad en nuestras vidas Porque ella viene a abrirnos muchos Pero muchos caminos Así que Vamos a sentir la paz De la madre celestial en nuestros corazones Y vamos a abrirnos también nosotros Nuestra luz Pero sobre todo A tomar la mejor decisión Para nuestra vida Porque la madre celestial Nos da la promesa hoy De que nos abre muchos senderos Un abrazo en luz hermano Por esta bendición Que nos da la madre celestial Recuerden Este fue mi horóscopo El horóscopo Enrique Estoy para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Hoy Le voy a dar Una consulta En línea Gratis Escuchen esto Una consulta De tarot gratis Le voy a responder la pregunta que quiera De tarot A la persona A la primera persona Que me deje su pregunta en los comentarios Y su email Por supuesto Le responderé Vía email Ok Allí les dejo Esa oportunidad Gratuitamente A la primera persona Que me deje en los comentarios Su pregunta Muchísimas bendiciones a todos